No es cobardía, no es su indiferencia, yo sé que vales mucho, pero no te puedo amar, tú lo sabes. Perdóname, por hacerte llorar, perdóname, por hacerte sufrir, culpable soy, porque no te puedo querer, culpable soy, porque no te puedo amar. Perdóname, por hacerte llorar, culpable soy, porque no te puedo querer, perdóname. Perdóname, no puedo más fingir amor por ti, perdóname, porque no te puedo amar. Sé que tal vez, fuiste una ilusión y nada más, culpable soy, por causarte tanto dolor. Perdóname, perdóname, por decirte la verdad. Sé que te hice daño, perdóname, ya no quiero fingir amor por ti, sé que algún día conseguirás otro que te quiera de corazón. Sé que te hice daño, perdóname, ya no quiero fingir amor por ti, sé que algún día conseguirás otro que te quiera de corazón. Nos vamos a esa hermosa tierra de la blanca que se equipa. No vamos a esa hermosa tierra de la blanca que se equipa. No vamos a esa hermosa tierra de la blanca que se equipa. Quiero saludar a don amigo Arzaya, a don Juliana Conori, a don Agustina Guayo, mi amigo Raúl Arequírico.